El canal Estamos a punto de presenciar uno de los espectáculos más esperados de edad Los Two Soys Awards ¡No soy para nadie! No quiero viajar más No lo puedo creer, estoy súper nerviosa porque mañana yo voy a estar acá Conduciendo en vivo los Two Soys Awards Espero no equivocarme, no hacer papelones Van a estar tocando bandas en vivo como Enfim hasta Dean Spears, Enrique Inglesa Un montón de gente Y entonces quiero un trailer con su asesio como el de Dean Spears Bueno, perdón ¿Ven todos los cartoncitos blancos? Ahí se van a sentar las escritas más grandes de la música El cine, la televisión y el deporte de los Estados Unidos Eso que ven ahí arriba Son los premios que van a recibir todos los que ganan en esta noche ¿Está bien? ¿Está bien así? Muchas gracias, ¿eh? Siembla, Britney Spears La verdad que esto es como un sueño Me parece que me voy a esconder por acá abajo Si mañana lo veo en el parque de los artistas ¿Qué te parece? ¡Vale! Por ahora no te dieron cuenta Se dieron cuenta Me acaban de echar No me voy a poder esconder Ay, yo que tenía unas ilusiones de verlos a todos de cerca No importa, de alguna forma me las voy a ingeniar Para agarrarlo y matarlo a veces alguna No, 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 perdón Lo quiero mucho más Ay, las cosas finales tienen que hacer Me parece que estoy cerca Sí, ese es mi camarín Justo al lado del de Carson Daly Presentador de la MCB americana Y por segunda vez va a estar con nosotros New Fear Así también como el super seductor Enrique Igles Por lo tanto, no te muevas en este lugar Porque esto se viene con todo